¿Qué es la estilite personal? Una cámara que analiza tus looks para ayudarte a lucir lo mejor posible, de acuerdo a las últimas tendencias. Suscríbete a nuestro boletín aunque el Amazon Echo Look solo estaba disponible por invitación, ahora ya lo puedes ordenar a través de Amazon.com a 199 dólares con 99 centavos. Este asistente virtual desarrollado por Amazon y que sigue las órdenes de Alexa lleva a cabo el servicio de StyleCheck combinando algoritmos con consejos de especialistas de moda para darte una segunda opinión acerca de tu selección de ropa. Su evaluación se basa en el entalle del atuendo, el color y hasta si este es adecuado para el clima. Además, captura y guarda fotos y vídeos de tus conjuntos para crear un lookbook que a través de una aplicación en tu celular podrás compartir en redes sociales o usar de referencia para cuando no sepas qué ponerte. Suena como un sueño hecho realidad, ¿no?